Un primer caso que tenemos es un paciente de 61 años que estaba programado para una resección transuretral de próstata y el paciente durante la valoración preanestésica le afirmaba al anestesiólogo que únicamente aceptaba anestesia general que por favor no le colocaran anestesia raquidia. Reinterrogando, perdón, ahondando en la historia del paciente, se encontró en un arnio reafinguinal que se había realizado previamente. El paciente había presentado un episodio de retención urinaria en el posoperatorio después de la anestesia raquidia que requirió paso de sonda vesical. Además de esto, cuando ya estaba en su casa al día siguiente del alta, presentó cefalea de características pospunción y esa cefalea duró tres semanas. La cefalea en realidad mejoró con las medidas médicas que se le dieron entre líquidos y medicamentos, pero al tercer día de reposo absoluto en cama el paciente presenta signos de trombosis venosa profunda que se confirma con una ecografía doplor venosa del miembro inferior por lo que el paciente estaba anticoagulado en el momento de la cirugía, únicamente estaba recibiendo ASA, pero pues por esta condición o todo lo que estuvo relacionado con la arnio rabia, él no aceptaba anestesia raquidia. Un segundo caso, una paciente de 42 años a quien se le realiza conización con anestesia raquidia, sin ninguna complicación, se le da alta, sin embargo, al día siguiente de la cirugía, la paciente presenta cefalea intensa y empieza a aumentar en intensidad progresivamente y posteriormente se irradia a la región cerebral, se torna incapacitante. A ella se le instaura nuevamente todo el manejo médico, que no surtió la mejoría que se deseaba, por lo que al final requirió un bloqueo del ganglio esfenopalatino, con lo cual presentó mejoría de su cuadro. Un tercer caso, un paciente de 32 años a quien se le realizó una artroscopia de rodilla derecha con anestesia raquidia, igualmente sin complicaciones durante la cirugía, el paciente sale para su casa en buenas condiciones, asintomático, pero igualmente al día siguiente presenta cefalea intensa, que es igualmente incapacitante y él requiere aplicación del parche hemático para el control de sus síntomas. Un cuarto caso, una paciente de 53 años a quien se le realiza una herniorrapia inguinal unilateral, también con anestesia raquidia, sin complicaciones, inmediatas durante la cirugía, sin embargo, a la hora de su recuperación en sala de cuidados posanestésicos, la paciente presenta episodios de incontinencia urinaria, ella presentaba micción involuntaria siempre que se sentaba o se ponía de pie, y el control de la micción se recuperó apenas 13 horas después de la finalización del procedimiento. Entonces, a raíz de estos casos clínicos nos surgen los interrogantes de si se puede o no se puede usar la anestesia neuroaxial en pacientes programados para cirugía ambulatoria, a quién sí, a quién no, cómo la vamos a utilizar, y todas las condiciones que rodean a esta técnica anestésica. Entonces, en primer lugar, revisando la literatura, se plantea la pregunta de si vamos a administrar una anestesia general o una anestesia neuroaxial. ¿Qué ventajas tendría la administración de una anestesia neuroaxial? Se ha planteado en la literatura que la anestesia neuroaxial tiene ciertas ventajas, como son la rapidez del inicio de la anestesia y su facilidad de administración. Son relativamente pocos los efectos adversos que se van a presentar con esta anestesia, y si se compara con otras vías de administración, pues se van a necesitar mínimas dosis de anestésicos locales, lo que en términos de costos podría ser beneficioso para la institución también donde trabajemos. Además, va a disminuir como tal la probabilidad de complicaciones asociadas al uso de altas dosis de anestésicos. Esta anestesia neuroaxial en el contexto de pacientes programados para cirugías ambulatorias se ha aplicado en lo que corresponde a cirugías urológicas, ginecológicas, cirugías de miembros inferiores, todo lo que corresponde a la parte de ortopedia en extremidades inferiores y para intervenciones quirúrgicas de cirugía vascular. Sin embargo, últimamente, pues, ojo, en realidad también tiene cabida para lo que son los procedimientos de cirugía general, como son las herniorrafias inguinales, sobre todo. En cuanto a estas técnicas, pues ya he escrito que los pacientes tienen una menor intensidad de dolor posoperatorio e igualmente van a requerir menos analgésicos una vez están en la unidad de cuidados posanestésicos. Entonces, esto es una tabla que compara como tal los desenlaces entre las diferentes técnicas anestésicas. Aquí estaría primero lo que son las técnicas de anestesia neuroaxial. En este caso no hacen la diferenciación entre epidural ni espinal. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y en esta otra columna están los pacientes que fueron sometidos a anestesia general. Esto para una artroscopia de rodilla. Después de hacer el análisis, encontraron entonces que efectivamente el dolor en la sala de recuperación era mucho menor en el grupo de los pacientes que eran llevados a la cirugía con una técnica de anestesia neuroaxial, un 12.7% versus un 24% comparado con la anestesia general. E igualmente, estos pacientes con neuroaxial tenían menor incidencia de náuseas y de vómitos posoperatorios comparados con lo que era la anestesia general, si bien este último criterio o este último hallazgo de las náuseas no era estadísticamente significativo. Además, se encontró que la necesidad de analgésicos posoperatorios era muchísimo menor en los pacientes con anestesia neuroaxial. En este caso, sí era estadísticamente significativo. Y al interrogar a los pacientes sobre la satisfacción con la técnica de anestesia recibida, se obtenía una mayor satisfacción en el grupo de los pacientes con anestesia neuroaxial, si bien esto tampoco resulta en una diferencia estadísticamente significativa. Eso en cuanto a lo bueno. Sin embargo, pues este grupo de pacientes en el grupo de neuroaxial también tenían como ciertos problemas comparados con el grupo de anestesia general. En primer lugar, pues el tiempo de inducción de la anestesia iba a ser más prolongado en estos pacientes comparados con anestesia general. Y el tiempo en sala de recuperación era más prolongado en el grupo de los pacientes con neuroaxial. En este caso, este estudio, pues la diferencia no fue estadísticamente significativa en lo que respecta al tiempo de recuperación. Sin embargo, pues como vamos a ver más adelante, sí se ha visto que la recuperación puede estar prolongada en los pacientes que son sometidos a anestesias neuroaxiales y por eso es, de hecho, uno de los motivos por los cuales estamos revisando el tema hoy. Y esto pues era lo que les decía también del tiempo de alta del hospital y de la unidad de cuidados post-anestésicos que está igualmente prolongado en los pacientes con neuroaxial. Entonces, allí surgen como las inquietudes porque pues ya teníamos los beneficios, pero qué problemas o qué cosas podrían como hacer que no tengamos esta técnica anestésica como primera consideración o que debamos analizar un poco mejor la condición del paciente y establecer un mejor plano anestésico. Entonces, primero, el tiempo de inicio. Esto es sobre todo para diferenciar en lo que corresponde a la anestesia raquidia y a la anestesia epidural, pues porque ya sabemos que en la anestesia epidural el tiempo de inicio de la anestesia va a ser un poco más prolongado. Otra de las preocupaciones que se plantean los autores es como la duración adecuada del bloqueo sensorial, sobre todo en el caso de los pacientes que tienen anestesia raquidia porque pues no se sabe si la duración del anestésico local, el efecto que este ejerce va a ser suficiente a la hora de realizar la cirugía y para cubrir todo el procedimiento quirúrgico. También se plantean entonces sobre la recuperación del bloqueo motor y de la micción que ambos están relacionados con retrasos como tal en el tiempo de alta de la unidad de cuidados post-anestésicos. Y finalmente pues todo lo que son los pacientes con factores de riesgo de complicaciones, sobre todo para lo que es la retención urinaria y los bloqueos como tal prolongados, como ya lo vamos a ver. Entonces, para poder definir si estos pacientes, o bueno, o cómo vamos a hacer una anestesia neuroaxial en el contexto ambulatorio en caso de que decidamos hacerlo, debemos conocer todo lo que son los medicamentos involucrados en esas técnicas anestésicas y las técnicas anestésicas como tal, porque también va a diferir un poco entre cada una de las neuroaxiales. En cuanto a los medicamentos, entonces, tenemos que, en primer lugar, pues, el medicamento principal es el anestésico local y dentro de los anestésicos locales se han usado diferentes tipos de anestésicos locales. Aquí está la lista de todos los que se han llegado a usar alguna vez. Antes, el principal anestésico local que se usaba era la lidocaina. La lidocaina tenía el beneficio de que independiente, pues, muy cortos y a los clientes se les podía dar alta pronto de la unidad de cuidados post-anestésicos. Además, con la lidocaina, que tenía un inicio de acción rápido y una duración del efecto, se podía ver que los pacientes tenían menor incidencia de retención urinaria. Entonces, recuperaban más rápido, menor retención urinaria, se podía ir más rápido para la casa. Aquí está como representado como tal el tiempo de aparición de este efecto del anestésico local, de la lidocaina en este caso, que aparece más o menos en 10 a 20 minutos, esto cuando se usa en anestesia fibral, pero el tiempo es muchísimo menor, cuestión de 3-4 minutos en el caso de la anestesia regidia. Cuando nos confiere como tal una anestesia entre 60 y 120 minutos, lo que hacía que fuera un medicamento muy útil a la hora de abordar pacientes con procedimientos quirúrgicos relativamente cortos, de cortos a intermedios menores de 120 minutos. Entonces, el problema con la lidocaina es que a medida que se iba administrando, se empezó a ver que los pacientes desarrollaban una cosa que se llama síntomas neurológicos transitorios. Debido a la aparición de esos síntomas neurológicos transitorios, se empezó a buscar como otras posibilidades u otros medicamentos, otros anestésicos locales, para poder realizar una anestesia espinal principalmente y que no tuviese como tantos inconvenientes o con estos síntomas neurológicos. A la hora de ver cómo era lo de la retención urinaria y lo de los síntomas neurológicos, entonces empezaron a ver que con la lidocaina la retención urinaria era mucho menos frecuente, el retraso en la micción espontánea era menos comparado con la bupivacaína, como podemos ver allí en esta gráfica, que está mostrando como tal cuál era el tiempo que se tardaba al paciente en iniciar con la micción espontánea, a medida que iba disminuyendo el nivel sensitivo que estaba graficado aquí en el eje de las 10, más o menos para alcanzar un nivel entre S2, S3, que es lo que se necesita para volver a tener una micción espontánea y efectiva, en el grupo de la lidocaina se tardaban aproximadamente de 150 a 200 minutos, mientras que en el grupo de la bupivacaína, dependiendo de la dosis, también se podía tardar incluso hasta 450 minutos con dosis como son las de 15 miligramos, pero igual eso ya también se los voy a mostrar más adelante. También vieron entonces que la retención urinaria podía ser un poco más frecuente en ciertos grupos de pacientes, como eran los pacientes hombres que eran sometidos a cirugía pélvica, que además eran sometidos a cirugías prolongadas y que tenían antecedentes de disfunción neurológica previa. Se empezaron a plantear entonces si la retención urinaria era secundaria como tal al medicamento usado o no, y si de pronto tenía que ver como tal con el estado de hidratación previa del paciente, porque ellos decían, bueno, el paciente no realiza micción en el posoperatorio, es porque no tiene suficiente volumen y no tiene la adecuada producción de orina o efectivamente está realizando una retención urinaria. Entonces lo que encontraron es que la hidratación previa también juega un papel fundamental porque al hacer ecografías vesicales seriadas en los pacientes que eran llevados a anestesia raquidia, se encontraron que muchos de estos pacientes en realidad tenían un volumen vesical menor a 600 mililitros que no era como el suficiente para generar un estímulo de micción, a pesar de que había pasado mucho tiempo. Entonces por eso plantean la necesidad de tener una hidratación adecuada del paciente, incluso han llegado a aplicar en ciertos estudios la administración de líquidos claros hasta dos horas antes de cirugía con el fin de disminuir la posibilidad de retraso en la micción del paciente. Esto es otro estudio que se hizo con dos grupos de pacientes llevados igualmente a artroscopia de rodilla y se usaron dos grupos como tal. En un grupo que es el de la columna esta de la izquierda, se usó como anestesia infusión de propofol con anestésico local, mientras que en el otro grupo se usaba lidocaina combinada con fentanil a nivel espinal. Entonces lo que vieron en este estudio fue que en el grupo de los pacientes que recibían lidocaina espinal con fentanil se presentaba menor incidencia de dolor posoperatorio y de náuseas posoperatorias que van de la mano con lo que les mencionaba al principio, pero el problema era que con estos pacientes se presentaba como tal todo lo que era dolor lumbar, que podía ser incluso de moderado a severo, y mayor incidencia de cefalea después de la cirugía. Entonces como esta molestia a nivel de la cefalea y sobre todo a nivel lumbar era bastante molestia, valga la redundancia, allí fue cuando empezaron a plantearse las diferentes alternativas de manejo dados estos síntomas neurológicos transitorios. Cuando empezaron a estudiar los síntomas neurológicos transitorios se planteó inicialmente que podían ser desencadenados por un efecto neurotóxico directo de la lidocaina en este caso. Sin embargo, los estudios más recientes plantean que no es que sea un efecto neurotóxico directo y que tampoco esté relacionado con una mayor concentración del medicamento, sino que puede estar más en relación a dosis más altas de lidocaina. Se ha visto en algunos estudios recientes que el uso de lidocaina a dosis bajas, independientemente de la concentración, no produce tanta incidencia de síntomas neurológicos transitorios, tal como se veía antes con dosis mucho más altas de lidocaina. Entonces, en conclusión, sugieren que puede ser en relación a la dosis más que a la concentración o un efecto neurotóxico directo. Hay muchísimos estudios que muestran la incidencia de síntomas neurológicos transitorios con la lidocaina intratecal. Y se ha visto, como les mencionaba, que principalmente se presentan en pacientes con alta dosis de lidocaina. Ellos referían que una alta dosis de lidocaina podía estar en promedio por encima de los 60 miligramos, pero también se ha visto que los pacientes que eran colocados en posición de litotomía durante la cirugía estaban más propensos a desarrollar estos síntomas neurológicos transitorios, incluso en un porcentaje de hasta 37% como se ve allí. Y esto se los resalto acá para comparar con dosis más bajas, que en este caso es de 30 a 45 miligramos, con una incidencia de estos síntomas del 4%. Entonces, sí cambia mucho según como tal la dosis de lidocaina que se usara. Y otra cosa que es bastante curiosa en los estudios que se mencionan allí cuando evalúan los síntomas neurológicos transitorios, es que en todos los pacientes en los que se ha usado algún opioide intratecal, que en este caso es el fentanil, independiente incluso de la posición como en este estudio donde los pacientes estaban en posición de litotomía para procedimientos urológicos, la incidencia de estos síntomas neurológicos transitorios disminuye considerablemente. Entonces, por eso se plantea como la importancia de usar el fentanil a la hora de abordar estos pacientes, pero también se los voy a mostrar en un rato. En general, se establece que más o menos la incidencia de síntomas neurológicos transitorios asociados al uso de lidocaina es del 30%, es un promedio. Y es una cifra que es muy similar a la producida como tal por la mepivacaina, por lo cual este medicamento también fue descartado como alternativa al uso de lidocaina. Esto, como tal, era la incidencia de todos los síntomas neurológicos transitorios en los pacientes con los diferentes medicamentos. Y podemos ver, como les decía, que la mayor incidencia es con la lidocaina, que son estas primeras filas, y las menores incidencias son con anestésicos locales, como son la bupivacaina, que tiene una incidencia incluso menor al 1%. ¿Qué alternativas surgen entonces para abordar estos pacientes, ya que la lidocaina no era una buena opción? Últimamente también ha venido como en auge, o sea, ha venido como tal retomando el uso de algunos anestésicos locales que habían estado en desuso, como son, por ejemplo, la cloroprocaína y lo que es la prilocaína, que eran unos medicamentos que habían entrado en desuso porque aparentemente producían síntomas neurológicos transitorios en una alta frecuencia. Sin embargo, pues, eso fue en una época en la que la lidocaina intratecal apenas se estaba empezando a usar y en ese momento se desconocía como tal la incidencia de síntomas neurológicos transitorios producidos por la lidocaina, por lo cual, pues, con lo disponible en esa época, era mucho mejor usar lidocaina intratecal que usar estos otros medicamentos que les estoy mencionando aquí. Pero ya como se conoció como tal el problema con el uso de la lidocaina intratecal, empezaron a revisar la evidencia con estos medicamentos como son la prilocaína y la cloroprocaína y han encontrado que estos medicamentos en realidad no tienen una mayor incidencia de síntomas neurológicos transitorios y que en realidad pueden producir una anestesia confiable que puede ser de corta duración, 60 minutos en el caso de la cloroprocaína y en realidad, pues, la recomiendan mucho en la literatura, es algo que se está estudiando sobre todo en Europa para procedimientos de menos de 90 minutos. El problema es que, pues, en el país no la tenemos. Esto era, pues, como la gráfica que mostraba la comparación entre los efectos de la cloroprocaína, la lidocaina y la bupivacaína en lo que respecta como tal al tiempo de recuperación tanto de la movilidad, de la deambulación y del alta del servicio de recuperación y, pues, evidentemente es mucho menor en el grupo de la cloroprocaína. Entonces, allí también surgen otras investigaciones u otros estudios que se están realizando con la prilocaína La prilocaína es un medicamento, un anestésico local que se usa para procedimientos que tienen una mayor duración de 90 minutos pero, en general, menor de 150 minutos con una dosis promedio de 60 miligramos y la ventaja es que tiene un inicio de acción muy rápido. En realidad, se ha visto que la disminución de la dosis de prilocaína de 60 miligramos a 50 miligramos reduce considerablemente la tasa de retención urinaria que es una de las preocupaciones al usar este medicamento pero, pues, también tiene ciertos inconvenientes y es que se ha visto que puede producir mayor frecuencia de bradicardia y hipotensión, pues, con la consecuente inestabilidad hemodinámica y lo bueno de este medicamento es que, en realidad, en los estudios que hay disponibles hasta ahora se encontró que no produce síntomas neurológicos transitorios como se documentó en una serie de casos de 5 mil pacientes llevados a artroscopias de rodillas y a quienes se les aplicó anestesia espinal con prilocaína. Este es, como tal, otro de los estudios como ustedes pueden ver aquí arriba, en realidad es un estudio o un artículo publicado en mayo del 2021 Bueno, sé como tal que no estamos hablando de cesárea lectiva pero les traigo esto es para que vean que, en realidad, sí se está empezando a investigar nuevamente o se está empezando a tener en cuenta estos medicamentos a la hora de administrar anestesia intratecal a los pacientes y, por ejemplo, la conclusión de este estudio era que la prilocaína producía como tal un menor bloqueo motor, los pacientes se recuperaban más rápido y tenían, pues, una mejor estabilidad no dinámica comparado como tal con la bupivacaína y en ambos grupos, pues, se tenía una anestesia óptima sin ningún problema, pues, y la cesárea se llevaba a cabo. Este es otro de los estudios este fue publicado a finales del 2020 también comparan la cloroprocaína con la prilocaína para cirugía de rodilla ambulatoria entonces, si bien en el país no tenemos ni prilocaína ni cloroprocaína porque, pues, la prilocaína sí está disponible pero únicamente para inyección en odontología si bien no las tenemos, pues, es necesario que las conozcamos porque, pues, cada vez se va sustentando más que puede ser factible su uso a la hora de realizar anestesia neuroaxial y, pues, debemos conocer los aspectos relacionados con estos medicamentos y cómo se van a utilizar. En lo que respecta a la bupivacaína que es el medicamento que tenemos más ampliamente disponible en nuestro medio la incidencia de síntomas neurológicos transitorios como les mencionaba ahora es de menos del 1% ¿Cuál es el problema con la bupivacaína? Pues, se ha visto que dosis mayores de 10 miligramos en general van a prolongar bastante el tiempo de recuperación eso no quiere decir que la recuperación sea corta con dosis menores pero, pues, ese ha sido el valor que se ha establecido como tal para decir que, o sea, que se va a prolongar considerablemente el tiempo de recuperación como ya les voy a mostrar a continuación además, con este medicamento se ha visto que puede haber un retraso en el inicio de la micción espontánea de los pacientes y esto, pues, sumado al mayor tiempo de duración de los bloqueos tanto anestésico como tal como sensitivo pues, va a aumentar el tiempo necesario para que el paciente pueda agresar hacia su domicilio ¿Qué se ha planteado o qué se ha venido haciendo como para intentar adecuar el uso de la bupivacaína al contexto de los pacientes para cirugía ambulatoria y que sea una opción costo efectivo? Entonces, primero, pues, han venido realizando estudios donde se comparan diferentes dosis de bupivacaína y sus efectos y sobre todo el efecto sobre el tiempo de recuperación y también se ha planteado la posición del paciente que en este caso ellos sugieren poner al paciente cuando los pacientes van a ser llevados a cirugía de ortopedia de alguna extremidad inferior ubicar al paciente en decubito lateral y así también se podría disminuir como tal el tiempo de bloqueo En cuanto a la disminución de la dosis es algo que se ha venido estudiando bastante vienen los estudios desde el 2000 encontré estudios del 2001-2002 pero también hay estudios recientes que comparan diferentes esquemas de dosis algunos 7.5 miligramos de bupivacaína pesada espinal para artroscopias de rodillas versus 10 miligramos otros comparan 7.5 versus 15 pero independiente pues de de las dosis que elijan como tal los investigadores tener en cuenta que si se viene investigando la posibilidad de reducir las dosis efectivas de bupivacaína por ejemplo en este estudio que se realizó en pacientes llevados a artroscopia de rodilla a quienes se les administró bupivacaína espinal y probárica se plantearon cuatro esquemas de dosis entonces se usaron dosis de 5 miligramos dosis de 7.5 de 10 y de 15 miligramos en el grupo de los pacientes que recibieron dosis de 5 miligramos que es esta primera columna se encontró que en realidad los pacientes que tenían una adecuada anestesia eran solamente el 73% por lo cual se ha desestimado el uso de dosis tan bajas de bupivacaína y por lo cual no se va a tener como en cuenta a la hora de hacer este análisis en este momento nos quedan las dosis de 7.5 miligramos hasta 15 miligramos si vemos como tal lo que es la eficiencia o la efectividad de la anestesia tenemos que se obtuvo un buen nivel de anestesia como tal en todos los pacientes en el 100% hasta la dosis de 7.5 miligramos en cuanto al tiempo de recuperación como tal del bloqueo hasta llegar a S2 que es como el sitio que toman de referencia muchos autores para definir prácticamente una recuperación satisfactoria del paciente sobre todo por lo que respecta a la micción espontánea se encontró que en el grupo de pacientes que recibieron la menor dosis de bupivacaína esa regresión o ese bloqueo hasta S2 se obtenía en un periodo de tiempo promedio de 144 minutos comparado con los pacientes que tenían una dosis de 15 miligramos de bupivacaína en quienes esta recuperación se obtuvo más o menos en un periodo de tiempo de 343 minutos esto pues a partir de la administración del anestésico claro está en cuanto a la recuperación de la parte motora tenemos que en los pacientes que recibían la menor dosis en realidad pues se recuperaban mucho más rápido del bloqueo motor y se les daba alta a los 202 minutos en promedio después de administrar la anestesia comparado con los pacientes del grupo de los 15 miligramos de bupivacaína en quienes el tiempo de alta casi que se duplicaba bueno se duplicaba llegando a ser incluso hasta los 471 minutos entonces esto muestra pues que puede haber una amplia variación de los perfiles de recuperación según la dosis que nosotros usemos de la bupivacaína del medicamento en cuanto a los adyuvantes tenemos entonces que se define como un adyuvantes óptimo aquel medicamento que ayuda a mantener o aumentar el éxito de la anestesia con mínimos efectos adversos asociados y lo más importante es que este adyuvantes va a ayudar a que la dosis requerida del anestésico local sea menor y que el paciente se pueda recuperar mucho más rápido en cuanto a los adyuvantes tenemos primero entonces lo que es la epinefrina se hizo también como este análisis esto es también en el grupo de los pacientes es otro estudio en pacientes llevados artroscopia de rodilla que es en el grupo de pacientes en quienes hemos investigado esto y se encontró que los pacientes que recibían solamente bupivacaína tenían como tal una anestesia efectiva como tal menor en tiempo comparado con el grupo de los pacientes de bupivacaína con adrenalina con diferencias estadísticamente significativas que es lo que representa esta aquí señaladita y además se encontró que el bloqueo motor era mucho menor en el grupo de pacientes con bupivacaína o pues duraba menos en promedio de 95 minutos comparados con los pacientes que recibían bupivacaína con adrenalina en quienes el bloqueo podía prolongarse hasta 118 minutos ya en lo que respecta a lo de la la capacidad o al retorno a la capacidad de deambular y la capacidad de realizar una micción espontánea también se encontró que los pacientes que solo recibían bupivacaína tenían un menor tiempo necesario para la recuperación comparado con aquellos que recibían bupivacaína con adrenalina entonces por eso es que se concluye en la mayoría de los textos que para los pacientes programados para cirugía ambulatoria no debería utilizarse epinefrina como coadyuvante en cuanto a los opioides entonces si yo combino un opioide con un anestésico local a la hora de administrar una anestesia neuroaxial pues voy a tener una acción sinérgica al tener una acción sinérgica entonces entonces debido efectivamente se aumenta la analgesia y que la presencia del opioide que en este caso vamos a hablar sobre todo el ventanil ya también les digo porque no se va a afectar como tal el tiempo de bloqueo motor o sensitivo que se induce por el anestésico local y eso nos permite reducir como tal la dosis de este medicamento ¿cuáles son los problemas al usar los opioides? que puede producir ese prurito si bien se ha visto que usualmente este prurito es muy molesto pues no requiere mayores intervenciones pero pues también viene el riesgo de depresión respiratoria y el riesgo de retención urinaria entonces se ha usado principalmente todo lo que son los opioides lipofílicos como por ejemplo el fentanil y el subfentanil y se ha desestimado el uso de opioides como son la morfina porque con este grupo de opioides como la morfina el bloqueo se va a prolongar considerablemente y va a haber mayor tiempo de retención urinaria que van a aumentar los tiempos de recuperación de los pacientes y además pues con el riesgo asociado de depresión respiratoria que puede durar hasta 24 horas entonces la mayoría de los estudios para pacientes ambulatorios usan fentanil si bien otros usan su fentanil pero pues no lo tenemos ampliamente disponible en nuestro medio con el fentanil si ha visto que el uso de dosis bajas y con bajas se refieren de 10 a máximo 25 microgramos vía intratical la retención urinaria puede llegar a ser mínima sobre todo cuando se usan dosis de 10 15 microgramos como máximo también se ha visto que en los pacientes que reciben fentanil vía intratical asociado a los anestesicos locales la incidencia de nauseas y vómitos posoperatorios es muchísimo menor comparado con los pacientes que reciben anestesia general también nos da la ventaja de que se preserva como tal la propriocepción y la sensación táctil pues porque estoy usando menor dosis de anestesicos locales los pacientes que han recibido como tal el fentanil más el anestésico local en vía neuroaxial pues reportan mayor satisfacción con la técnica anestésica y el uso de este fentanil entonces disminuye más o menos en 40 minutos el tiempo de recuperación de los pacientes y también disminuye considerablemente la aparición de síntomas neurológicos transitorios ¿qué es importante? lo importante es que en la práctica diaria tengamos en cuenta que al usar el fentanil debería reducirse la dosis de bupivacaina que es el medicamento que tenemos nosotros disponible pues porque ya se ha demostrado como les mostré en los estudios previos que una dosis menor de bupivacaina pues asociada a un opioide que en este caso es el fentanil puede brindarnos una muy buena anestesia porque el problema es que en muchas veces o en si en la práctica diaria se ven muchos casos en los cuales se usa como tal el anestésico local y se usa el fentanil a la dosis plena no se hace la reducción a dosis si la reducción a dosis menores pues valga la redundancia y por ende al administrar los medicamentos a estas dosis pues se va a prolongar el efecto del bloqueo y se va a prolongar o aumentar la probabilidad de retención urinaria entonces la moraleja de esto es si se usa fentanil tener en cuenta que lo ideal sería reducir un poco en la medida de lo posible la dosis de anestésico local el sufentanil pues también se ha usado como les mencionaba a dosis de 10 a 20 microgramos pero no lo tenemos pues ampliamente disponible en nuestro medio y como les mencionaba pues la morfina es el opioide intratecal que no se recomienda para pacientes ambulatorios se han usado otros coadyuvantes como son la meperidina a una concentración del 5% y con la meperidina pues como tal se ha visto que hay una menor duración de su efecto y una menor dispersión cefálica comparado con la morfina lo que conlleva un menor riesgo de depresión respiratoria nos da una anestesia espinal relativamente corta y con una analgesia posoperatoria que puede ser prolongada y eso puede ser deseable como para procedimientos dolorosos que nos ayuden a manejarle el dolor a los pacientes sin embargo con el uso de la meperidina se vio que hasta el 30% de los pacientes tenían bloqueo motor deficiente y que además se asociaba a la presencia de hipotensión frecuente sobre todo también náuseas y vómito posoperatorio que podían ser muy molestos en los pacientes y episodios de retención urinaria por lo cual en la práctica y en las guías pues no se recomendó o no se siguió recomendando el uso de meperidina también existe la opción de la clonidina de dosis de 15 a 45 microgramos vía intratical y con la clonidina pues se han planteado como muchas formas en las cuales podría ser un buen coadyuvante en el paciente de contexto ambulatorio entonces se ha planteado que puede ser un buen coadyuvante porque pues va a atenuar los impulsos de las fibras A delta y de las fibras C y también puede aumentar la conductancia del potasio adicionalmente se ha visto que media como tal en la liberación de noradrenalina y acetilcolina en el hasta dorsal de la médula y este aumento de la liberación de acetilcolina sobre todo pues va a estar asociada a una mejor modulación del dolor posoperatorio y en menores tiempos de bloqueo la ventaja que tiene esta clonidina es que no va a generar prurito a diferencia de lo que sucede con los opioides y el riesgo de retención urinaria es mínimo ¿cuál es el problema con el uso de la clonidina? pues que puede producir sedación hipotensión o cuando se usan dosis muy altas pues puede producir bradicardia se ha planteado que puede ser como un muy buen coadyuvante para los pacientes que son programados para cirugía ambulatoria sin embargo encontré un solo artículo eso sí que fue publicado hace más o menos tres años eso fue en el 2018 en el que planteaban que el uso de clonidina como coadyuvante en estos pacientes podía prolongar en sí la duración de la acción del anestésico local porque pues reduce el flujo sanguino espinal disminuye como tal la eliminación de los anestésicos locales y eso prolonga el efecto pero pues no no encontré como más artículos que hablaran al respecto entonces allí queda como la inquietud como el interrogante igual pues la clonidina por la administración intratical tampoco la tenemos pues disponible en el medio en cuanto en cuanto a la neostigmina también se ha planteado su uso esos pacientes que reciben neostigmina tienen un mejor control analgésico y también pues tienen un mejor bloqueo motor de la bupivacaína pero pues su uso se ha asociado a mayor frecuencia de náuseas a mayor frecuencia de debilidad de miembros inferiores y por esto asociado pues a la prolongación del bloqueo motor de la bupivacaína es que no se recomienda su uso en cirugía ambulatoria en cuanto a la técnica anestésica elegir pues entonces tenemos lo que es la anestesia epidural o la anestesia espinal y en este caso pues además de todo el perfil del paciente a la hora de elegir la técnica nos vamos a basar también no vamos a tener muy en cuenta lo que es la duración de la cirugía y la necesidad de analgesia posoperatoria en cuanto a la anestesia espinal entonces tenemos pues que el efecto aparece muy rápidamente tiene una alta tasa de éxito y en realidad reportan baja tasa de complicaciones si necesitan muy poca cantidad de pues una dosis muy baja de anestésicos locales y el paciente en realidad pues según lo que describen tiene una buena estabilidad si bien esa estabilidad puede ser mayor al usar anestesia epidural como ya les voy a mostrar más adelante entonces este es un estudio que se hizo en pacientes llevados a hernioreafia inguinal a quienes se les realizó en un grupo un bloqueo hiloinguinal otros pacientes fueron sometidos a anestesia general y un tercer grupo de pacientes recibieron únicamente anestesia espinal que se vio en estos en este estudio entonces en el grupo de los pacientes que recibieron anestesia espinal se encontró una mayor incidencia de dolor lumbar también se encontró como tal una mayor incidencia de debilidad muscular sobre todo pues a nivel de miembros inferiores y también se encontró una mayor incidencia de prurito pues por el uso de opioide asociado al anestésico local también se encontró episodios de retención urinaria que no se presentaron en el grupo de la anestesia general y en el grupo del bloqueo hiloinguinal pero en estos pacientes llevados a anestesia espinal también se encontró que eran los que menos tenían como tal náuseas vómitos posoperatorios mareos y que además pues obviamente al no manipular vía aérea pues no tenían dolor a nivel de la orofaringe también se encontró que las náuseas bueno eso ya se les había mencionado pero el dolor posoperatorio también era menor en el grupo de los pacientes con anestesia espinal en general a la hora de preguntarle a los pacientes cuál era la satisfacción con la técnica anestésica que habían recibido se encontró que los pacientes que recibieron anestesia espinal pues referían una satisfacción excelente que era el mayor grado disponible mayor al 64% consejos que se dan a la hora de realizar la anestesia espinal en los pacientes programados para cirugía ambulatoria entonces recomiendan evitar la dirección caudal de la apertura de la aguja usada para la anestesia espinal porque cuando se ubica la aguja así en esta dirección caudal pues con su apertura hacia dirección caudal el bloqueo se va a aumentar aproximadamente en duración 30 minutos se ha visto que está asociado a mayor retención urinaria a mayor incidencia de síntomas neurológicos y a mayor retraso paralal en cuanto a la anestesia epidural se ha visto que su uso es principalmente en cirugías prolongadas o cirugías que tengan duración poco clara o en cirugías que puedan tener como un difícil manejo de control de dolor manejo de control perdón un difícil control de dolor posoperatorio tiene gran aplicación en todo lo que son las cirugías de extremidades inferiores en todo lo que son las cerniorrapias y se ha descrito incluso para la paroscopia después de parte inferior del abdomen ventajas de esta anestesia epidural pues la aparición del bloqueo puede ser gradual y confiere mayor estabilidad del paciente lo que va a hacer que no necesite como mayores intervenciones o medidas después de la cirugía y que el alta caza pueda ser mucho más probable y el ajuste del nivel sensitivo que yo desee pues lo puedo hacer gradualmente ¿cuáles son los problemas al administrar la anestesia epidural? pues que se va a retrasar un poco el tiempo de rotación de las salas quirúrgicas y de los pacientes que están en sala de recuperación también se puede retrasar un poquito todo lo que es el alta se ha visto que si bien tanto los pacientes que reciben anestesia espinal como los que reciben anestesia epidural tienen incidencia alta de dolor lumbar este dolor lumbar puede ser un poco más frecuente en el grupo de los pacientes llevados a anestesia epidural también se ha visto que puede haber mayor tasa de falla de la anestesia epidural versus la espinal y pues contrario a lo que uno creería o algo que uno no creería que puede suceder así como tan frecuentemente se ha visto que hay mayor incidencia de cefalea pospunción en los pacientes que son llevados anestesia epidural o no mayor incidencia sino que la cefalea pospunción puede ser incluso más incapacitante en estos pacientes en quienes se produce pues la cefalea después de una anestesia epidural porque pues al realizar una anestesia raquidia una anestesia espinal pues vamos a usar agujas de un diámetro mucho menor que están diseñadas específicamente para disminuir al máximo el riesgo de cefalea pospunción mientras que durante una anestesia epidural cuando se realiza una punción no deseada de la dura madre pues el orificio de la dura madre va a ser mucho mayor en tamaño y la cefalea pospunción pues puede ser de manejo más difícil y de mayor intensidad si bien pues todavía no hay como nada absoluto al respecto y hay otro problema con la anestesia epidural y es la prolongación del bloqueo si se usan varias dosis entonces algunos autores plantean la posibilidad de usar la técnica de anestesia epidural bien sea administrando una única dosis directamente en el espacio epidural o pasando un catéter dejándolo allí no administrando como tal nuevas dosis ni iniciando infusión de medicamentos y solamente usarlo en caso de ser necesario si el paciente presenta pues un dolor de difícil control o si la cirugía se prolonga en cuanto a la cefalea pospunción entonces como les decía es de una menor incidencia cuando se realiza una anestesia espinal porque pues las agujas son más pequeñas y se ha visto que dentro de todas las agujas pues las punta del lápiz número 25 o 27 confieren como tal el menor riesgo de cefalea pospunción con una incidencia de 1 a 2% en estos pacientes se ha visto que las pacientes gestantes y los pacientes en contexto ambulatorio para cirugías ambulatorias pueden tener una incidencia un poco mayor y en el caso de los pacientes ambulatorios esa incidencia pues en las series de casos que se han reportado no va a pasar del 4 al 4.5% como máximo ya esta es como la comparación en general con la técnica anestésica general epidural y espinal en los pacientes llevados también a artroscopia de rodilla que se encontró en estos pacientes entonces que el tiempo en el que se presentaba retención urinaria o retraso en la micción era mucho menor en los pacientes que recibían anestesia epidural porque pues se tardaban 80 minutos versus 135 minutos en el grupo de pacientes con anestesia espinal también en los pacientes con anestesia epidural se encontró que el tiempo de recuperación era mucho más corto comparado con el grupo de la anestesia espinal y a la hora de necesitar analgésicos en la unidad de cuidados post anestésicos se veía que podía ser más probable necesitar como tal analgésicos y sobre todo también antieméticos en el grupo de los pacientes con anestesia espinal mientras que en el del grupo de la epidural era mucho menor la necesidad de uso de estos medicamentos de hecho solamente se necesitó usar analgésicos intravenosos no se necesitaron antieméticos ni medicamentos para prurito y además pues también le valoraban la satisfacción a los pacientes en cada grupo y se encontró que los pacientes con mayor tasa de satisfacción eran aquellos que recibían anestesia general y anestesia epidural ¿qué conclusiones podemos tener entonces de todo esto? la idea es que se usen dosis subclínicas de anestesicos locales cuando yo los combino con opioides lipofílicos a bajas dosis como el fentanil a dosis de menos de 20 microgramos son una buena opción para los pacientes ambulatorios en realidad se ha visto que no se prolonga como tal la duración del bloqueo por el uso de opioides por el contrario pues puede disminuir la duración de este bloqueo y de esta anestesia si se reducen las dosis de anestesico local también no olvidar que los pacientes necesitan otros analgésicos sobre todo en el caso de los pacientes que tienen anestesia espinal porque a veces el control del dolor posoperatorio no puede ser el óptimo entonces deberían aplicarse otros tipos de medicamentos con el fin de disminuir el dolor posoperatorio recordar que no está recomendado usar epinefrino para la anestesia neuraxial en estos pacientes tampoco el uso de morfina a nivel intratecal y pues ahí al final nos surgía la pregunta como bueno y en nuestro medio que porque en realidad los documentos y las guías si recomiendan muchos medicamentos como son la cloroprocaína la prilocaína tenemos todo lo que es el sufentanil tenemos otros coadyuvantes como son la clonidina aunque pues la evidencia con eso es controvertida como les decía pero en nuestro medio no lo tenemos disponible además pues si somos si hacemos como un análisis de los casos que se nos presentan a diario podemos ver que la incidencia de cefalea pospunción pues puede ser un poco más alta que lo que se reportan estas series de casos que reportan una incidencia menor del 1% en nuestro medio pues si vemos que puede ser un poco más frecuente entonces en realidad pues si queda como la inquietud de qué tan aplicables pueden ser estas recomendaciones a nuestro contexto con los recursos que tenemos disponibles y con el tipo de pacientes que nosotros tenemos muchas gracias gracias Gracias.